Jo Raquel Tejada, popularmente conocida como Raquel Welch. Nació en Chicago en 1940, hija de un ingeniero boliviano, nunca renegó de sus raíces latinas, pese a los esfuerzos de su padre de que las ignorara para que pudiera encajar en la cultura estadounidense. Desde muy joven fue admirada por su físico, ganando algunos concursos de belleza, aunque sus verdaderas aspiraciones estaban puestas en la actuación. Su debut en el mundo del cine fue junto a Elvis Presley, en un pequeño papel como figurante en la película El Trotamundo, de 1964. Después le vinieron otros pequeños papeles, pero el momento clave en su carrera fue cuando se presentó hace un millón de años con un deslumbrante bikini de piel de ciervo, que fue bautizado como el primer bikini de la humanidad. En la película Un Millón de Años Antes de Cristo, de 1966, el póster de la actriz con su bikini prehistórico se convirtió durante décadas en una imagen icónica en el cine. Y desde ese momento pasó a ser una de las actrices más solicitadas en los años 60 y 70, conociéndola como El Cuerpo. En lo referente al western, Raquel debutó con un pequeño papel, participando en la serie de televisión El Virginiano, y más concretamente en el primer episodio de la tercera temporada. En 1968 interpretó el papel de María en el western Bandolero, junto a James Stewart y Dean Martin. María es una joven viuda secuestrada por una banda de forajidos, que acabará enamorada del jefe de la banda. En 1969 participó en el western 100 Rifles, junto a Bart Reynolds y Jim Brown, en el papel de Sarita, un western bastante atrevido para la época, ya que fue de las primeras en presentar una escena de sexo interracial entre Jim Brown y Raquel Welch. En una historia en la que el mestizo Jackie, que acaba de robar un banco, ha comprado 100 rifles, que pretende entregar a los nativos del lugar para que puedan defenderse. En 1971, Raquel Welch intervino en su mejor Spaghetti Western, Honey Colder, en la que tres hermanos violan a una bella mujer después de matar a su marido. Y movida por el deseo de la venganza, se hará una experta en el uso del revólver, aunque también contará con la ayuda de un cazarecompensas. La película sigue las reglas del Spaghetti Western, con peleas violentas, sucios villanos, disparos espectaculares, enfrentamientos rápidos, con una trama muy habitual, la venganza. Con una Raquel Welch, que venía de estar encasillada como una sex symbol, relegada a papeles secundarios, a una Honey Colder, que no solo exhibió cualidades nunca vistas de la actriz, sino que lo hizo a través de un género considerado en su momento, casi exclusivamente masculino. La carrera artística de Raquel Welch, incluyó más de 30 películas y 50 series de televisión durante 5 décadas. Fue incluida en la lista de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine, y ocupó el puesto número 3 de las estrellas más sexys del siglo XX, según Playboy. Raquel Welch falleció el 15 de febrero de 2023, con 82 años de edad.